¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas estén muy bien. Bienvenidas un día más aquí en mi canal Moda Cabello. Les recordamos para las que nos están visitando por primera vez que este canal está dedicado a mostrarles muchas ideas de la web para tu cabello. Así que si gustas puedes unirte suscribiéndote y también me pueden dejar su apoyo dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Se los agradecemos mucho. En esta ocasión traemos este video específicamente para mujeres con rostros redondos. Así que si tienes estas facciones pues te invito a que te puedas quedar hasta el final de este video. Ya que hoy veremos qué es lo que más les favorece hablando de los estilos más modernos y juveniles de hoy en día. Si tienes el rostro redondo debes de prestar mucha atención a aquellos cortes que te van a ayudar a esconder o a simular ciertas facciones que no son tan favorecedoras. Y es que cuando se tiene este tipo de rostro la mayoría de mujeres lo que busca es alargarlo un poco. Así que es momento de ver qué es lo que se está llevando, cuáles son esos estilos que más van a favorecer a resaltar como ser la barbilla, la mirada y vernos muy hermosas. Así que hoy en día es más común, se busca mucho este tipo de opciones. Así que si tú eres una mujer que tiene la cara redonda o es cachetona, pues aquí les voy a compartir estas sugerencias que me encontré en la web. Y en lo personal me parecieron muy fantásticas y es una muy buena idea probarlas en un cambio de luz. Te voy a mencionar algunos de los que más se vienen recomendando desde muchísimos años atrás y estos serían los flequillos de grafilados o rectos. Eso sí, ya dependerá de tu propio gusto y es que si te fijas muy bien en este video la mayoría es usando flequillos ya que son de los más favorecedores. Y esto ayudará a simular ciertas facciones que harán ver nuestro rostro más alargado. Así que esta es una muy buena opción por la cual puedes optar en un cambio de luz. También tenemos otro estilo que se ha hecho muy viral y que desde el año pasado se ha mantenido en tendencia y para este anda protagonizando mucho. Y estamos hablando de luz corte bot, una nueva opción por la cual se puede optar. Esto nos ayudará a sentirnos muy cómodas, femeninas, elegantes y pues lo mejor es que ayudará también a que nuestro rostro se vea un poco más alargado. Y también tenemos otras opciones que serían en capas largas o cortas. Es más favorable utilizarlas con el cabello largo o mediado pero si tú la quieres usar un poco más corto no hay ningún problema ya que también favorece mucho. Hay más opciones como las medias melenas que son de las mejores también por optar. Estos se caracterizan por ser muy cómodos. Toda mujer antes de querer cambiar de luz debe de tener en cuenta varios factores muy importantes y uno de ellos es averiguar cuál es el tipo de rostro que uno tiene. Ya que eso nos ayudará a escoger aquellos estilos que realmente nos harán lucir muy hermosas y que resaltará nuestra cara aún más. También es muy importante tener la edad ya que hoy en día en el mundo del cabello hay cientos y cientos de cortes en edades en específicos. Y pues las que les estoy mostrando hoy aquí son para 20, 30, 40 años. Hay más videos aquí en mi canal para edades mayores por las cuales puedes optar. Solo debes entrar y encontrarás muchísimas opciones y como siempre las ando invitando a que se suscriban y puedan activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cada que subamos videos. Cada semana estamos publicando así que es muy importante que lo hagas. Y bueno les dejo todas estas recopilaciones esperando que sean de su total agrado y que te puedan servir mucho porque por la costumbre que tenemos nosotras las mujeres que cada cierto tiempo, cada año o incluso temporadas nos encanta renovar nuestros look. Es muy importante que nos actualicemos y estas opciones son de las más recomendadas para mujeres con el rostro redondo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.